Oye, nos vamos a más cositas. Y en este caso, vuelven los amigos de Repara tu Deuda. Ya sabes que solucionan vidas, así de fácil. Gente que no puede ni dormir por la presión de que le están pidiendo un dinero que no tienen. Esa angustia. Pues se ha llegado el séptimo de caballería. Repara tu Deuda. Punto es que son expertos en devolverte una nueva vida. Totalmente. El siguiente caso es de Manuel Ángel Garea, de Rivas de Fresé, Girona, que debía 32.284 euros. Su historia, el deudor tenía un préstamo de Cofidis bastante grande y por error en el banco solicitó un préstamo personal que le concedieron al momento. Quiso devolver ese préstamo, pero en el banco le convencieron que podía pagarlo poco a poco y se lo quedó. Conforme pasaban los meses, cada vez le quedaba menos dinero para vivir y más para pagar, hasta que con su nómina no podía pagar sus necesidades. El motivo principal fue que yo tenía la cuenta en el banco Bilbao y este banco no me dejaba vivir. Se me quedaba con todo mi dinero y yo cobraba mil euros y cuando iba a ver yo ya debía 700 euros al banco y no me dejaba vivir. Yo no podía pagar la vivienda, no tenía para comer. Pero fue entonces cuando este soñador vio un anuncio de Repara tu Deuda y decidió ponerse en contacto y al final yo creo que os lo podéis imaginar. Y entonces, bueno, fue cuando vi el anuncio de Repara tu Deuda y decidí llamar y que me asesoraran qué es lo que tenía que hacer y bueno, y con mucha paciencia, porque claro, yo soy una persona mayor y nos cuesta trabajo hacer estas cosas de la tecnología y estoy encantadísimo porque gracias a Dios todo se ha resuelto satisfactoriamente. ¡Qué maravilla! Pobrecito, ¿eh? Soy una persona mayor, me gusta la tecnología. Sí. Bueno, pues ya lo sabes. ¿Cómo nos alegramos? De verdad, Manuel. Yo te digo que pongas tu confianza en Repara tu Deuda. Son expertos los número uno justamente en resolver este tipo de situaciones. Entra en reparatudeuda.es. Ahí verás a Bertilio Osborne, que es imagen, que ojo, que ellos trataron un caso que él tenía, un problema y se lo solucionaron, por eso es imagen. Que los verás ahí a Matías Prats, a todos y que además te asesoren sin compromiso. Es maravilloso. Lo que hacen es devolver una nueva vida a gente que la necesita. Así que entra en reparatudeuda.es o llámales al teléfono. 900-831-652. 900-831-652. ¿Por qué será que se me queda más el teléfono cuando se dice así? Sí, ¿no? 900-831-652. Exacto, creo que es mucho mejor así. Yo me lo creo, ¿eh? Es verdad. Lo he dicho de las dos formas. Hay gente que prefiere el otro, ¿eh? Sí, sí, por eso digo. Pero yo prefiero cuando es más seguido. 900-831-652. Ahí está. Confía en reparatudeuda.es.